Que Manu se convirtiera en una fuerza arrolladora el pasado 1 de julio de este año fue en gran medida porque muchos de sus candidatos se colgaron de la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Eso es una realidad que no podemos negar, justamente para obtener votos y en algunos casos ganar. Pero hay algunos que de verdad abusaron y lo siguen haciendo aunque ya ganaron. Este es el caso de Quintana Roo. Les mando un saludo a Maribel Villegas Canche. Maribel, ¿quién sigue usando el nombre del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para autopromocionarse? Aunque ya ganó y es algo que yo no entiendo. Ella ahora es senadora por Quintana Roo de Morena y tiene al menos ahorita 5 campañas pagadas en las que sigue utilizando la imagen de Andrés Manuel. ¿Pueden creerlo? Esto se ve en redes sociales. Y les voy a decir algo, esto se valía en campaña, después cuando hubo el veto pues ya no. Y ahora pues ya ganó y sigue pagándolas, ¿qué crees? Con tu dinero. No creas que ella lo pone de su presupuesto. Pero ¿saben qué es lo triste de Maribel Villegas? Que esta no es la primera vez que aplica la de colgarse de alguien porque al parecer ella solita ni siquiera puede pedir votos. Antes lo hacía con nada más y nada menos que con Roberto Borges. ¿Se acuerdan Roberto Borges? El gran saqueador de Quintana Roo, el exgobernador de Quintana Roo que está preso. Bueno, Maribel estuvo con él apoyándolo a toda costa y ha pasado por todos los partidos políticos posibles. Una chapulineada que tiene doctorado prácticamente. Depende el que más le convenga. Al inicio de su carrera en el año 2006 fue diputada local de Cancún con el PRD. Cuando terminó su periodo se fue al PAN, intentó ser candidata a la alianza PAN-PRD a la alcaldía de Cancún, pero ¿qué creen? Ni con eso le alcanzó. Y luego, pues claramente ya no le pudieron cumplir sus caprichos. Así que decidió renunciar a ese partido y entonces se pasó al PRI. Y ahí fue otra vez diputada local, pero ahora por Quintana Roo. ¿Y qué creen que hizo con Roberto Borges? Fue delegada de Cedesol durante la administración de Roberto Borges. Y yo no sabía que a la hora que tenías que ayudar a los más desprotegidos eran prácticamente la pandilla de Roberto Borges y sus amigos, Maribel. Pero bueno, entiendo que tú te quisiste pasar del lado correcto de la historia y que a Morena también le gusta colgarse de chapulines como tú. Pero, por ejemplo, la propuesta más grande que trae la próxima administración en el sur, no podemos negar, es la del Tren Maya. Es algo que nos importa a todos los mexicanos. ¿Por qué? Porque es un megaproyecto de la infraestructura. Pero incluso Maribel lo ha presentado como un proyecto propio e innovador cuando en realidad ya existía este tren, este proyecto, que era una ruta que iba a conectar todo el estado de Quintana Roo. Ya había pláticas entre los gobiernos locales justamente para darle seguimiento. ¿Pero qué creen? Maribel se quiere colgar y poner la camiseta. Mira, te voy a dar una recomendación de verdad de todo corazón. ¿Por qué no dejas que la gente haga su trabajo? ¿Por qué no te pones a hacer tu trabajo en lugar de estar pagando campañas en Facebook? Con nuestro dinero prácticamente. Y dejas que el presidente electo, el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín y todos los gobernadores de esa región se pongan de acuerdo en lugar de estar metiendo tu cucharota en donde no debes. ¡Gracias!